El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves en el Pentágono un esperado análisis de la Agencia de Defensa Antimisiles. Una de las principales preocupaciones consignadas en el documento es la velocidad con la que sus rivales, especialmente China y Rusia, están avanzando con nuevas tecnologías. Estados Unidos ahora ajustará su postura para defenderse contra cualquier ataque de misil, incluyendo misiles crucero e hipersónicos. Cuando las tensiones con Corea del Norte se agudizaron, Trump ordenó en 2017 un análisis sobre las defensas antimisiles y cómo deberían ser adaptadas. Se trata de la primera revisión estadounidense de esta tecnología desde 2010. Entre las principales preocupaciones detectadas por la MDA está el desarrollo de misiles supersónicos que viajan hasta cuatro veces más rápido que la velocidad del sonido y que pueden cambiar de dirección. Exterminaremos cualquier lanzamiento de misil de poderes hostiles o incluso de poderes que cometan un error. No pasará, sin importar el tipo de misil o origen geográfico del ataque. Trump también se refirió a las informaciones publicadas por The New York Times sobre planes de su gobierno para sacar a Estados Unidos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estaremos con la OTAN 100%, pero como dije a los países, deben colaborar más, tienen que pagar. El mandatario insistió en su visión de que sus aliados más cercanos se han aprovechado del paraguas de seguridad de Estados Unidos durante décadas y remarcó que su misión es de tener esta tendencia.